Buenas tardes, estamos aquí con la señorita Cristina. Señorita Cristina, ¿usted qué piensa acerca de que México sea el segundo país con sobrepeso en el mundo? Pues yo pienso que es por la falta de información y por la falta de cultura que hay para mantener una buena alimentación. ¿Qué acciones recomienda usted que los padres de familia deberían tomar para disminuir este problema en la sociedad? Bueno, pues primeramente el lonche que llevan los niños a la escuela, agregar más fruta, quitar los alimentos como las papitas, las papas, los sándwiches, todo lo que engorda, las harinas, los refrescos, todo eso. ¿Crees que la televisión, los medios de comunicación influyen a que los niños desarrollen este problema? Sí, mucho, pues se anuncian muchos alimentos, chatarras, muchos alimentos que no ayudan a su organismo. Muchas gracias Cristina. Seguimos aquí con las entrevistas, señora Margarita, ¿me puede dar su opinión acerca de lo que piensa de que México sea el segundo país con mayor sobrepeso en los niños? Pues no tenemos una alimentación adecuada, dejamos que los niños coman muchas cosas de la calle, papitas, dulces, cosas que no son muy buenas para su salud, en lugar de preocuparnos porque coman sanamente. ¿Qué recomienda usted a los padres para que los niños tengan una alimentación más sana, cambiarles el lonche? Pues primero que nada condicionarles la chuchería, sabemos que como niños pues les gusta condicionarlos después de comer, puedes comerte, no sé, unas papitas, un dulce, pero después de comer no que sea su primer alimento en lugar de una alimentación sana. ¿Cree usted que la tele, los medios de comunicación influyan para que los niños desarrollen este problema? Sí, claro, todo lo que ven en la tele quieren que se les compre, que están muy buenas las papitas y las paletas de tal sabor, o sea, ellos quieren todo lo que ven en la televisión, o sea, sí, definitivamente. Bueno, bueno, ya nos dimos cuenta que los niños sí son influenciados por la tele y por los comerciales. Muchas gracias, señora Margarita. Estamos aquí con Angélica. Angélica, ¿me puedes platicar tu opinión acerca de lo que piensas de que México sea el segundo país mundialmente con mayor sobrepeso en los niños? Pues se me hace un poquito vergonzoso y se me hace también una pésima situación en la que cayó el país. ¿Qué acciones recomiendas a los padres de familia y a la sociedad para poder cambiar este problema? Pues muchas de las veces yo creo que los padres tenemos la culpa. Nosotros a veces permitimos que nuestros hijos vean mucha televisión, mucho videojuego. Pienso que deberíamos de sacarlos más a jugar un poquito de lo que nosotros mismos hacíamos también para que ellos jueguen y hagan ejercicio. Entonces, ¿crees que la televisión, los medios de comunicación influyan para que los niños desarrollen este problema a su corta edad? Creo que sí influyen. O sea, creo que es bueno los medios de comunicación, pero creo que sí influyen. Y si nosotros dejamos a nuestros niños tantas horas en la televisión, yo creo que sí, mucho más. Muchas gracias, Angélica. Hasta luego. Para conocer el pasado nos va a llevar a conocer nuestro presente. ¿Cuál es su opinión? Sí, pues es importante. Ahorita estábamos comentando que los jóvenes que ven ahora las fotos que hay en la página de Facebook, que se quedan asombrados de ver lo bonito que era Ciudad Juárez, lo cuidado que estaba. Y pues ellos mismos dicen, queremos que vuelva a ser Ciudad Juárez así de bonito y de ordenado como era antes. ¿Verdad? Muchas gracias. A usted. Que las siguientes generaciones se enteren de cómo vivíamos cuando éramos nosotros niños, jóvenes, en esta ciudad, que era una ciudad hermosa, con todo lo que implicaba una ciudad moderna. Y creo yo que es muy importante que las nuevas generaciones sepan cómo era esa ciudad y no se decepcionan de ver cómo está actualmente, sobre todo la zona centro, que es un desastre, pero que no crean que siempre fue así. Que sepan que era una ciudad con todos los adelantos de una gran urbe. Yo aquí crecí porque me considero 100% juarense, llegué de 5 años a esta ciudad y no recuerdo otro lugar. Entonces, para mí aquí, primaria, secundaria, todo fue aquí. Aquí me casé y aquí nacieron, de mis 8 hijos, el mayor nació fuera porque viajamos a un trabajo de mi esposo. Pero los demás, todos son nacidos aquí. Entonces, yo quiero que ellos y mis nietos se enteren de cómo vivíamos en aquellas épocas. Creo yo que esa es la principal razón por qué preservar esa cultura antigua. Sí, así es. ¿Por qué le gusta ser parte del Grupo Juárez de Mis Recuerdos? Porque las fotos que publican me remueven mis propios recuerdos. Y aporto mencionándoles por qué me acuerdo de tal lugar y de tal otro. Y pues me han tomado muy en cuenta. Yo no pensé que fuera tan importante mi aportación. Sin embargo, hay pocas personas de mi edad que participan. Hay mucha gente antigua en Juárez, pero que no entra al Facebook, que no se informa o no se comunica. Y a mí me ha tocado la suerte de poderlo hacer y ahí estoy. Muchas gracias. ¿Qué le podría usted recomendar a los jóvenes? Porque este programa es para niños, para niñas, jóvenes y jóvenes, no tan jóvenes. Para que hagan un esfuerzo por conocer su ciudad. ¿Qué les recomendaría? Que le pidan a sus padres y a sus maestros que los lleven a pasear a los lugares que nosotros les hemos dicho. Cómo era, qué bueno que los lleven a los museos actuales o que los lleven a visitar las calles antiguas, las casas viejas y que les platiquen a alguien que lleven con información. En este grupo van a encontrar gran cantidad de fotos antiguas. Ahí hay mucha información. Con eso, si los maestros se interesan en educar a esos niños, que se respalden con esto. Para eso creo que es útil este grupo. Le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo para Educación. Gracias. No hay por qué, al contrario. ¿Desde cuándo inició Juárez de mis Recuerdos? Juárez de mis Recuerdos inició como tal el 30 de abril del 2012, el año pasado. Acabamos de cumplir un año y ahorita a la fecha contamos con una membresía de 3.800 miembros. No todos son activos, pero sí la gran mayoría nos reunimos, participamos mucho en el muro, comentamos y comulgamos con las ideas de la preservación y de la difusión de lo que es nuestra historia. Precisamente con la misión que traen ustedes, de que las nuevas generaciones lo conozcan, de que se enteren de que sí tenemos historia y debemos preservarla. ¿En el grupo tienen algún historiador? Sí, sí tenemos historiadores, tenemos de todas las profesiones, tenemos arquitectos, tenemos doctores en arquitectura, inclusive urbanistas, hay historiadores, desde los historiadores profesionales titulados hasta los empíricos como su servidor, que somos aficionados y nos interesa muchísimo, muchísimo el conocer nuestra historia y precisamente por eso nos reunimos con ese fin, con el fin de conocer más detallitos pequeños que nos sirven para engrandecernos, enriquecer nuestro acervo. ¿Usted qué le recomendaría a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los jóvenes adultos acerca de nuestra ciudad, de Ciudad Juárez? Yo creo que primero que nada, lo que debemos que hacer es darnos una vuelta por el Muref, porque es tan rico en historia, el visitar un museo sin una visita guiada es nomás ver figuras, ver documentos, ver maniquís y no tenemos un conocimiento real de qué representan, pero el museo tiene una serie de visitas guiadas, sobre todo los domingos a las 12 y a las 2 de la tarde, donde nos explican paso a paso la historia de la Revolución, el porqué, y de esa forma, yo creo que es la punta de lanza para que nosotros conozcamos, empecemos a adentrarnos en nuestras raíces. El segundo paso es definitivamente la Casa de Adobo, es un lugar que es forzoso, tenemos que ir, tenemos que visitarlo, de ahí hay muchos lugares, está el SEMA, está la Catedral, está el Café La Nueva Central, está aquí mismo, están tantísimos lugares, hay muchísimos lugares que nosotros, inclusive nosotros mismos les conocemos, pero llegan los miembros y nos dicen descubrí este lugar, descubrí la historia de este otro lugar y nos trasladamos para allá y buscamos esa historia, la buscamos, la investigamos y la comunicamos. Hay muchísimo, sobre todo también, pues en nuestra página hay mucha, mucha historia, mucha, mucha información, pero no la información que vemos en los libros de texto, sino la información que va de padres a hijos, sobre todo la que sucedió en el mismo barrio. Exactamente, exactamente, eso es más que nada lo que nos va a engrandecer en la riqueza, porque una cosa es que sabemos que Nito Juárez haya llegado aquí y que haya dirigido a la nación desde esta ciudad, y otra es que los refrescos Kong se embotellaban por la avenida de la Raza, que la papelería Alfa fue una de las primeras de Ciudad Juárez, detalles de ese tipo, como por ejemplo el channel, tenemos la información liberada y la real, no toda está dicha. Lo más cierto que hay porque las personas que, nuestros conciudadanos que vienen de fuera, no ven una infraestructura histórica, no ven un centro histórico como tal, no conocen nuestros antecedentes, entonces no tienen, no sienten esa pertenencia a la ciudad, por lo tanto no la quieren y no la aprecian, la descuidan y la ensucian. Cuando estos nuevos juarenses se entenden realmente del valor histórico que tiene nuestra ciudad, van a empezar a cuidarlo, van a empezar a preservarlo y sobre todo van a empezar a hablar bien de nuestra ciudad. ¿Usted nos puede invitar a que participemos en su página? Claro que sí, la invitación está abierta a cualquier ciudadano del mundo, porque tenemos participantes de muchas partes del mundo, nuestra página en Facebook es Juárez de mis recuerdos, así la buscan y tienen acceso libre a él, a todo el archivo de fotografías que ahorita sobrepasa las 6 mil fotografías, comentarios, pues hay miles de comentarios, la bienvenida es abierta para todos, las reuniones también son abiertas al público, como usted lo ve, estamos reunidos, todos los domingos nos reunimos, hay personas que no pueden venir los domingos y nos reunimos los jueves también. ¿Aquí mismo? No, estamos en la terraza del restaurante Gá de Río Grande Mall, ahí es donde nos juntamos los jueves a las 7 de la tarde. ¿Y los domingos? A las 10 de la mañana aquí en el restaurante El Mexicanito del Mercado Juárez, que por cierto quedó muy bonita la plaza, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Zárate. ¿Usted está dirigiendo a este grupo? Somos cinco administradores, yo soy uno de ellos. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado, para poderlo transmitir a los jóvenes y niños y niñas que nos van en este programa, y vamos a estar muy de cerca con ustedes porque nuestros programas siguen siendo históricos y sí vamos a solicitarle la ayuda para que nos dé información verídica, no la que por ahí anda y que no es la real. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos para servirles. Gracias.